de los niños, se creen reyesuelos y pascueros, improvisados por suerte, se atribuyen los proyectos y hasta creen que el Señor los distinguió con acierto. Algunos, y hay que decirlo, no tienen ni cuarto medio, y por desgracia doblegan al profesor distinguido, al médico, al arquitecto, que callan avergonzados por temores al despido. Algunos se reeligen porque aman a su pueblo, porque son bien nacidos o porque es buena la dieta y han comprado las conciencias de los cerebros más chicos. Muchos con bolsillos llenos se cansan del municipio y se postulan más alto al mar de Valparaíso. Espanta la vanidad y el ego obeso de algunos que sueñan con legislar como si fuera sencillo. Por eso es que cada ley tiene más normas que incisos, leyes que demoran años por variedad de motivos, pero ellos viajan felices. En este su paraíso aprietan con los impuestos al comerciante pequeño y colman de garantías a grandes desconocidos de anónimas sociedades que comparten a lo amigo. Vengan otras elecciones y siempre, siempre será lo mismo. Se los leí porque creo que esta es de la contingencia. Y así hay otro también de la contingencia. Pero para no aburrirlos, yo quiero leer un poema que es denominado Anónimo y que se trata de esos seres que van por la vida y que a veces no sabemos ni el nombre y que simplemente llevan un apodo, con ese apodo nacen y con ese apodo mueren. No supimos quienes eran y ellos tampoco. Se llama Anónimo. Amigos genéricos sin rostro que no pudiste vestirte con la vida. Viviste en la intemperie asesado por temores y agonías. No tuviste tierra ni cielo en pertenencia. Con una venda y sin rebozo pasó de largo el tiempo y nadie se detuvo ante tu puerta. Las calles te fueron prohibidas. Te encerraste como reo voluntario o convertiste en claustro lo que eras por esencia. O quizá en tuburio o calabozo. Amigo sepultado por la vida. Te quedó en suspenso el arca que traías. No supiste el metal de tu armadura. Abordazaste el pensamiento. Pusiste cadenas a tus ansias. No entendiste quién eras ni el misterio. Todo, todo fue encierro en tu memoria. Te prestaron un espacio y unas horas. Te explotaron la materia y el espíritu en los extramuros de tu triste circunstancia. No pudiste darte cuenta. No morirás mañana. Has ido muriendo lentamente. Asfixiado por el miedo. Torturado por mil vallas. Muros como góvedas se levantaron desde antes que nacieras. Enemigos que nunca conociste te fueron tatuando el alma con sutiles anestesias. Te enredaron en su trama. Tus ojos, manos y pulmones fueron peldaños para que otros, otros ascendieran. Te quedaste orbitando periferias. Venía ya inscrito en el fondo de tus células. Ponte de bruces como rieles. Viene un vagón. Es la existencia y ha recorrido siempre en tus espaldas. Ten paciencia como el buey que va tirando la carreta. Sé la lluvia que multiplica flores. Aunque sea irónico, tienes forma humana y eres necesario entre las sombras. Si en el reparto de los bienes tu nombre estaba ausente. Si desconociste pigmentos y apellidos y hasta el idioma te negó palabras bienes choras. Si tu riqueza fue la riqueza inexplorada. Si te quedaste siempre en la matrícula de las subterráneas madrigueras. Quizá en lo insondable y misterioso quizá haya en lo eterno esté tu recompensa.